Y en más temas del día, el ejército trasladó al centro de acopio que promueve la Cruz Roja guatemalteca un cargamento de víveres, frazadas, agua y medicinas. La Cruz Roja está llevando además toda esta ayuda que ha sido reunida para los damnificados en San Marcos en donde reparten ellos mismos lo recaudado entre las familias que han sido las más afectadas.